Bueno pues otra vez amigos aquí haciendo un Bot Sins de noche, esta vez no son las 3 de la mañana, es la 1, pero no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarles la nueva revista Empire, esta vez con Jason Momoa, nuestro querido Aquaman. Quiero decirles que creo que es la revista de cine, al menos aquí en México, de este mes de diciembre de 2018, el último mes del año, que más vale la pena, ya que incluye unas cuantas sorpresitas que en este video les voy a mostrar. Y bueno, sin más, vamos con la intro y regresamos con la revista ya abierta. Bien, entonces, desconozco si esta portada es la misma que es la que dan para suscriptores, me imagino que no, no cheque, pero si saben, si tú te suscribes a la revista por 12 meses, te mandan una portada alternativa. Yo no estoy suscrito, solo es como un dato curioso, pero creo que está bastante bien, aprovecharon a Aquaman de los dos lados y bueno, creo que esto principalmente porque como la revista es de Editorial Televisa, tiene los derechos de tanto el cómic como pues de DC, entonces creo que aprovecharon bastante bien esto. Y otra cosa es que, refriendo a la otra revista de cine muy superior esta, es tanto en el precio como en lo que ofrece, que esta te trae un póster o una litografía y un cómic, edición, bueno, portada especial de la película, aunque este cómic ya fue publicado con anterioridad cuando fueron los nuevos 52, pero la portada está muy genial, aquí ya lo vieron. El cómic es un número 0, tenemos a Mira, a Aquaman, al Maestro del Océano, a Black Manta, a su mamá, está bastante bien, creo que por esto vale mucho la pena, y aquí ya saben el comercialote del cómic de pasta dura que venden que yo quisiera, pero no, no me alcanzo este año. Por cierto, esperen a los próximos videos que siguen siendo mis compras, mis kiki compras navideñas, apoyen al canal, aquí arribita está apareciendo una señalización con mis otros videos, denle like, suscríbanse, compartan, ya saben que eso a mí me ayuda mucho, y esperen porque si les gustó el video de cómo comprar en Mercado Libre, falta el de cómo comprar en Amazon. Y bueno, esta infografía creo que es lo mejor, vamos a verla a continuación. Bueno, creo que lo más genial de la revista cinepremier eran los pósters, que siento yo que son de buena calidad, al menos los que sí valen la pena, pero esta revista, la revista Empire, poco a poco la va dejando atrás, principalmente porque este mes dio un póster de Roma, y no sé qué otra cosa que lo particular a mí no me llamó para nada la atención, solo la portada yo la veía bonita, pero una revista de más de 70 pesos no me convence mucho. Bueno, este se trae un cómic, trae un póster muy genial de Ralph el Demoledor, y aunque los pósters no son de igual calidad, creo que la supera por mucho, y wow, esta portada de los defensores, me parece que, bueno, es una comparación entre el póster de cinepremier y el póster de Empire, creo que el de cinepremier, por la calidad es mucho mejor, pero el de Empire me gustó mucho más, y bueno, aquí la infografía, a decir verdad, yo ni la leo, no me gustan tanto estos dibujos, se ven raro, mira, no se ve tan bonita como es realmente, pero bueno, aquí están, tiene datos curiosos, los cómics, eso sí, le echan ganas para mostrarla, pues, algo muy genial para quien les guste en este vídeo, tipo de póster, y pues nada amigos, esta es la revista Empire del mes de diciembre con Aquaman, trataré de apurarme lo más posible en editar este vídeo, para que no llegue tan tarde después del estreno de la película, y otro dato curioso, es que, bueno, lo que me gusta de esta revista, es que las fotos sí están muy genial, y como es una revista grande, pues las disfrutas a todo color, y bueno, en su máximo rendimiento, y bueno, por mi parte es todo, les mando muchos saludos, compartan el vídeo, suscríbanse más que nada, y denle un like con manita arriba, ya saben que todo es lo referente al mundo geek, noticias de cine, un botzins, y bueno, la tesis está aquí, suscríbanse por favor, déjenme un comentario para que les manden mis saludos, espero que estén muy bien, George Tennyson, fuera, bye bye, vean los vídeos que les sugiero, adiós, 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 vean, vean, vean la tesis, vean el episodio 13, bye.